Muy bien, para los que, como yo, conocemos muy poco, para otros que conocen mucho y para otros que no conocen nada de Coscu, está acá Janina Sibona. Claro, para hablar con este Messi de las redes, que últimamente no para la gente de hablar de Coscu más allá de su circuito que él tiene, millones. Coscu es el streamer más famoso de la Argentina. Imagínense que arrancó hace 10 años streameando para 4 personas y hoy tiene 10 millones de seguidores en las redes sociales. Ahí vemos la cantidad de seguidores que tiene en todas las redes. Coscu, a ver, como decían, es muy conocido en las redes sociales, se habla mucho de él porque Messi lo invitó hace 2 años a su casa en Barcelona, porque tiene polémicas en las redes y porque fundamentalmente en casa seguramente los chicos, nietos, sobrinos, hijos, hablan de una manera particular que tiene que ver con Coscu. Estuvimos en la casa, la recorrimos porque allí es donde ocurre la margen. Nos vemos. Estamos haciendo un stream a las 4 de la mañana en España y tengo 24k de viewers. En esto soy el número uno, usted. Esta foto que ves acá es Messi viendo Twitch, viendo mi stream. Messi ve Twitch por el cura güero y un poquito por mí. Te está viendo un ratito. No, no, no. Está mirando Messi, no lo puedo creer. 3 de cada 4 chicos del país me conocen, saben quién soy. Yo empecé como hablando con amigos. Éramos por ahí 3 amigos en mi casa y 3 personas, 4 personas viendo. Imagínense que yo ahora aprendo y tengo, ya tuve 50.000 personas. Entonces estaba hablando para un estadio de fútbol. Buenas, bienvenidos, adelante. Bienvenidos a mi casa, donde ocurre la magia del día a día. A mi derecha, mis editores, la cocina de la casa. Mis hijos, Messi, Taglia. Tienen casi todos nombres de jugadores de la selección. Acá es donde estamos entrando y estamos llegando a ese lugar más importante de la casa. Donde están mis compañeros. Nada. Streamean. Yo streameo acá. Este es mi lugar. Lo que hago es creación de contenido. Prendo una cámara y me pongo a hacer un vivo. Así como un vivo de Instagram. Que vos prendés el celular y empezás a hablar con la gente. Y la gente te va comentando. Y, hola, ¿cómo andás? ¿Qué hiciste ayer? Y, básicamente, hago transmisiones donde hay un montón de gente mirándolas y comparto con la gente videos, canciones, hablamos de música. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Coscu. Vengo a presentarles mi canal en YouTube. Te mando un beso. Y así es que yo genero un vínculo con mi audiencia. Ahí, como pueden ver, está la cámara. Acá leo el chat. Leo a la gente que me sigue, que me escribe. Y acá hago lo que tenga que hacer. Eventualmente, ver un tema de Duki o jugar algún juego. En promedio, yo creo que debo dedicarle como cuatro horas al día. Cuando fui a Qatar, hicimos un libro donde cada persona que llegaba a la concentración de la selección tenía que hacer una promesa. Si salíamos campeones, iba a streamear todo el año. Y salimos campeones, así que estoy streameando los 365 días del año. Sin excusa. Aunque sea media hora todos los días. Acá viene el lugar más lindo de la casa, que es mi pieza. Bueno, tengo una cama súper gigante. No parece tan grande este a que alguien se sienta y se genera, obviamente, la dimensión. Y tengo una colección de zapatillas muy, muy grande. De hecho, no me entran ni siquiera. Ahí hay cajas de zapatillas nuevas. Esta es la parte más importante de la colección, porque tiene todas las zapatillas de diseñador o de ediciones especiales. Y un mensaje lindo que les puedo decir es que yo arranqué teniendo tres pares y nunca pensé que iba a pasar lo que pasó. Es un house tour un poco como ostentoso. Y a mí no me gusta hacer ostentación. Pero bueno, este es el cine de mi casa. Está más o menos dicho cine. No está tan bien colocada la palabra, pero le llamamos cine porque está pensado como un cine. Queríamos dar las gracias a toda la gente que ha estado en Twitch y ha vuelto a hacer el récord mundial, el streaming más visto de la historia. ¡Ovación para la gente en Twitch! ¡Ovación y ovación! ¿Te felicitó Messi? Sí. Terminó la pelea y me desfelicitó. Messi me mandó un mensaje y me dijo que antes que me vaya de Barcelona me quería ver. Cumplí más que un sueño, porque mi sueño era conocerlo y yo me quería comer. Y bueno, te puedo asegurar que solo por eso fui tendencia semanas y semanas y semanas. Martín Pérez Di Salvo es el tipo, para mi hijo es una gran figura, es famoso. Para tu hijo es Messi. Es súper difícil ser yo, comunicarme. Trato de ser yo lo máximo posible, trato de ser transparente, trato de ser genuino. Creo que cuando pierda eso voy a perder mi carrera, porque a mí me siguen por eso. Los últimos tres quilombos que tuve en mi vida fueron por malentendidos. Te puedo asegurar que soy una persona que tiene que pensar seis veces antes de decir cualquier cosa. Porque entiendo que si no detallo todo y no aclaro todo, es la libre interpretación de cada persona lo que puede llegar a cambiar el mensaje o a llevarlo a un lugar donde yo no lo quise poner nunca. Espero que nadie se lo tome mal, por favor. Solo estoy tratando de ser sincero con mi gente. Pero lo que sí tenemos claro es que si a mí me vieron 50.000 personas es porque de alguna manera positiva está llegando a un montón de gente. Mucho apoyo de la Coscu Army, ¿eh? Sí, sí. Estamos representando... A Argentina, ¿no? A Latinoamérica. Yo arranqué, como te dije, y me miraban cuatro personas, cinco personas, y yo ya sentí que ya era una Coscu Army. Porque Coscu Army es la armada de Coscu, como el ejército de Coscu. Y tener cinco en un ejército o dos ya es un ejército. Entonces yo me acuerdo que creé un grupo de Facebook donde yo ponía a streamear y compartía en ese grupo a ver quién quería venir a verme. Y yo tenía 19, 20 los primeros años, y me veían jugar a un juego. Yo jugaba un juego, jugaba muy bien al juego, y los chicos que querían aprender a jugar al juego me miraban. La realidad es que pasaron cinco, seis, siete, ocho años, y la gente me empezó a mirar para jugar el juego de la vida. Yo vivía mi vida y contaba qué era lo que hacía en mi vida, y la gente me veía más para que le cuente mi vida y saber cómo actuar en distintas situaciones que para aprender a jugar un juego. Y muchas de las personas que hoy entrascienden, el delante de Boca, Langoni, es un pibe que me siguió toda la vida, que tengo un montón de mensajes de él tirándome buena onda. Nacho, el chico de Gran Hermano, es un pibe que literalmente me bancó toda la vida. Hablaste de cinco personas del stream de tu vida, y uno, venís hablando en la entrevista, y es tu papá. ¿Qué significó para vos tu papá? Mi papá significó un salvavidas, un privilegio que no todos pueden tener, que cuando él todavía estaba bien de la cabeza, porque él tenía Alzheimer, entonces llegaba un momento donde él no entendía lo que me pasaba. Él me dijo, hijo, si te querés tomar un año, dos años, yo te voy a bancar, vos tenés que ser feliz haciendo lo que te haga feliz. El aconsejarme de la forma en la que lo hizo, hizo que yo me anime a seguir mis sueños. Es que él fue la única persona que confió en mí, la única. Ahí tenés que mandar un saludo. Un saludo para, escuchá, un saludo para la Coscu Army. Un saludo para la Ami Coscu. No. Para la Coscu Army. 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 Con R. Tres de cada cuatro chicos del país me conocen, saben quién soy. Y empezó a cautivarlos, mi personalidad, mi forma de hablar, etcétera. Las palabras también, que es algo que la gente de generaciones más altas o más grandes, también les llama la atención. ¿Por qué los pibes hablan así? Bueno, por culpa mía. Buenardo, malardo, derruta, gol, no sé, Nashay, un montón de cosas que los pibes dicen y que, bueno, es culpa mía este vocabulario aparte que nos hace ver como extraterrestres, pero que en realidad entre nosotros nos comunicamos diez puntos, entre nosotros nos entendemos. El año que viene vuelvo y que se pique. Un personaje encantador, buena gente, perfil bajo, más allá de todo, tiene tantos seguidores, pero lo ves en la calle, en un lugar y tiene un perfil muy bajo. Y todos los que lo siguen, ¿no? Claro, claro. Un montón. Ahora ya sabemos quién es Coscu, para todos los que no lo conocían. Fantástico, excelente realización. Tuvo buena arda. Muy buena, muy buena, muy buena, perfecto. ¿Qué pasa? Tengo que ir a la pausa, llegan las empanadas.